Exposición en el espacio público, un set de fotografía, una proyección audiovisual y un registro sonoro alberga el container que irrumpe en la Plaza de Armas de Punta Arenas. La inusual instalación exhibe obras de los artistas Paloma Villalobos, Ariel Bustamante y Gabriel del Favero, quienes realizaron distintos trabajos en el marco del Proyecto A del Consejo de la Cultura y las Artes. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 5 de diciembre y se abre a las 10 de la mañana, en Plaza Muñoz Gamero, frente al Consejo de la Cultura y las Artes. La entrada es liberada. Registro fotográfico. 35 imágenes de plantas, animales y paisajes de la zona austral del centro y norte de Chile incluye la muestra denominada Dos Rectores frente a la Creación. Esta exposición de fotografías pertenece a Víctor Fajardo y José Miguel Cancino, rectores de las Universidades de Magallanes y Católica de la Santísima Concepción, respectivamente. Esta muestra también se encuentra abierta hasta el 5 de diciembre y se puede visitar de 9 a 21 horas, de lunes a domingo, en la Sala Tierra del Fuego, del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicada en O'Higgins, 1235. La entrada es liberada. FICAMS 2013. Realizaciones destinadas a la toma de conciencia sobre la protección de nuestro planeta se exhiben desde esta semana en el tercer Festival de Cine de la Antártica sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad, FICAMS 2013. La competencia, que reúne cintas de distintos países, se extenderá entre este jueves y sábado en el Cine Pavilion, ubicado en Mall Espacio Urbano Pionero, en la calle Avenida Eduardo Frei Montalva, 01110, en Punta Arenas. Para mayor información sobre el programa, puedes visitar www.ficams.cl Gala Esencias de mi Tierra La pérgola de las flores, cuadros de las fiestas en las alitreras, tradiciones de Chiloé y Patagonia, componen la puesta en escena de la gala 2013 de la agrupación Esencias de mi Tierra, este lunes 2 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Teatro Municipal José Bor, el valor de la entrada es de 3.000 pesos, y el punto de venta es en Artesanía Ricla, ubicada en Bories 779, en Punta Arenas. Premios Siena 2013, lo mejor de la industria cinematográfica chilena en Punta Arenas, por tercer año consecutivo, se realiza la ceremonia de distinción Premios Pedro Siena, en la capital regional de Magallanes. Las cintas Gloria, La Noche de Enfrente y El Futuro, disputan el galardón a mejor largometraje de ficción, este viernes 29 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas. La entrada es gratuita. Curso sobre arte. Meditaciones sobre la belleza, se denomina el curso de filosofía del arte, que dictará el escritor y licenciado en arte Alberto Aguilar. Incluye en su temática Meditaciones del poeta y pensador chino François Cheng. Informaciones e inscripciones en los correos que aparecen en pantalla, o a los teléfonos 261-3115, o al 8-221-0038. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!